Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Tienen momentos divertidos mientras intentan capturar a Varan Dilan con la cámara. Y Dilan y Varan, que se ven muy felices, se abrazan. Para la señora Sabia, Dilan y Varan, se convirtieron en el aliento del otro, hija mía. Ella está experimentando un amor que muy pocas personas pueden compartir. Dice que tiene un marido que la ama mucho y hace todos los sacrificios por ella. Cebair, por otro lado, busca defectos en el amor de Dilan y Varan porque, después de todo, todo amor tiene un callejón sin salida. Se ve a Dilan y Varan caminando felices afuera, de la mano. Frat parece extremadamente triste en su habitación y Cian intenta consolarlo. Arun habla de la relación de Jasmine y Gul, el amor no se va así con peleas y ruidos. Si uno de ellos está loco, el otro debe ser un guardián para que al menos el huracán que los rodea se calme. A Jasmine le gusta esta conversación. Varan quiere impedir el deseo de Dilan de irse al extranjero. Pero cuando quiere hacer lo que se propone no permite ningún obstáculo, esto es lo que más ama y respeta. Pero le dice a su padre que su seguridad es más importante. Importante que cualquier otra cosa. Mientras tanto, la partida de Dilan llega a la pantalla. Para convencer a Dilan Varan, afirma que la felicidad es tan importante como la seguridad. El señor Kudret dice, después del discurso de Varan, creo que has tomado tu decisión, hijo mío. Varan responde, tienes razón, padre. Varan llama a Dilan a su estudio porque tiene un problema que debemos resolver. El poeta llega a Cebair con un paquete en la mano. Cebair advierte a Sair que tenga cuidado. Mientras habla con Dilan Varan, su rostro cambia de color cuando algo la sorprende y le pregunta qué es. Finalmente, termina con las sugerentes miradas de Varan. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.